¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos! No, es medio, difícil es nivel 10 Bueno, pues vamos en mediano y luego en difícil ¿De quién se va a enamorar? De mí... Tengo... Buenas tetas Tengo ahí... ¿El que me estáis mirando vosotros a mí? El pezón No, no, no Digo lo de abajo del pezón Es que no me acuerdo cómo se ir ¡Ah, los abdominales! Eso, eso, tengo buenas abdominales Tengo buenas abdominales Que si me puedes ver Sí te veo Venga, dale ya Anda, dale ¿Me ves? ¿Qué falta? Ah, pues no te veo, ¿no? ¡Mete las linternas! El único que ves soy yo Pues sí Pues sí Espera Meter la linterna Termómetro y la cámara Voy para allá Yo tenía el termómetro comprado Y ya no lo tengo Y yo también tenía Yo también tenía la linterna comprado Da igual, mira Linterna ya la he comprado Ya la he metido Y tengo que... ¿Y tengo que meter algo más? El termómetro El termómetro, lo meto Espera Ya está Venga Y la cámara ya está Vale, pues ya está Darle a listo Ya le da a listo ¿Eres listo? Hombre Fíjate lo listo Lo estoy que se va a enamorar de mí En vez de de ti La casa abandonada Jojojo Ahora estoy solito Nadie me habla Me han dejado tirado Con la casa abandonada Oye, cómo molería que ahí Detrás del traje de novia Saliera un fantasma así ¡Fuu! ¿No te está hablando solo? Hombre, claro Mientras que carga Hostia, ¿y esta pastilla? Rubén Son de cordura Rubén, tío No te drogues ya, tío Déjalas Que son para luego Para la fiesta Solo hay un uso ¿Ya me he visitado el spirit? Sí ¿Lo quieres? Con lo que me gusta a mí Comunicarme con los muertos Pero tienes que hablar en inglés No puedes decir Hola, hola, hola Pues mira Me cojo la cámara de foto Y me cojo la luz ultravioleta Hola, me voy La cámara no La cámara no Joder Cogete el este Este, el eje ese Y la cámara de vídeo Ahí está la cámara Hola, me la llevo Ya está Y este Y este El eje ese Tienes hueco para llevarlo No Tengo una luz ultravioleta Vámonos Vámonos A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eso es inglés? ¿Desde cuándo? Ya Cuidado, Rubén Ah, yo te hablo ya Porque como la vas a abrir tú Buenos días, fantasmita ¿Dónde estás? Hay que hacer Hay que hacer tiempo Estoy enciendo luz Ahí ya Si meto un brinco No es culpa mía, ¿eh? Pues esta es la del sótano Yo ya estoy bajando Ostras, ¿cuál era? El botón de Para hablar Por el walkie ¿Es este? ¿Hola? No Pues ya no me acuerdo ¿Cuál era? Es walkie No hace falta Aquí no hay walkie Mira, Rubén Está ahí dibujado Joder Joder Sí, 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 te hemos escuchado Y si no el otro Espérate Sin comentario Tienes un inglés perfecto Hombre Ya, está reventando Está reventando, ¿eh? No, no, si yo Ha encendido Ha reventado Hay que hablar En la habitación ¿Qué es? ¿Le das al... ¿Sí? Ostras Ostras Ostras, que fantasma hay ahí, tú Uy Ha hablado, ¿eh? What do you want What do you want? Cuidado con la tabla La tabla tiene coste de cordura, ¿eh? Y si la usas Tienes que... Despedirte ¿Despedirme de qué? Eh, fantasma Tienes que decir goodbye Pues si la usas Uy Ha desaparecido, ¿no? Has dicho goodbye Y ha desaparecido ¡Hostia! Me ha detectado Ya hemos liado Fue, lo has dicho tú, ¿eh? Lo has dicho tú Yo no la he tocado, ¿eh? La tabla Ni yo tampoco Bueno, nos hemos despedido Esto es bueno Si te despides del fantasma Es bueno Yo solo espero que no la hayáis roto No, no, si es que ha desaparecido El... Uy, ¿hay una música? Sí How old are you? How old are you? How old are you? No puedo usarla Claro, porque tienes muchos objetos Ah, vale Aquí no está Ya no Como hemos dicho goodbye Ha desaparecido Has dicho tú goodbye Me voy arriba What do you want? Y este sigue Y este sigue Y este sigue En inglés Make me a sign Make a... Manifest Cada luz que enciendo Cada luz que se apaga Esa no se ha apagado Y esa tampoco Hola, Riu Este fantasma no habla Así que habla Hostia, si tengo que El termómetro Para mirar las temperaturas Pues si es que claro No es que no puede estar Con todos los sábados Oye, ¿me apagáis vosotros Las luces O es que no paráis De apagármelas El fantasma Y otra Nosotros no somos Otra Está aquí Claro, claro Como que está aquí ¿Dónde? Me ha salido Bravo A ver, que voy con el termómetro Como que está por aquí Si no para Desfundir Verás ¡Dios! Bajada en picada Por debajo de 0 grados Vale Frío Voy a por algo Voy a preguntar aquí ¿How all are you? Espera, eh Que voy a poner la cámara Cuidado Va aquí la cámara puesta Hay que ir a por el medidor SM para ver ¿A qué botón había que darle Para poner la cámara? A la G Hay que traer El otro medidor El redondo Para ponerlo delante Y detectarlo con la cámara Vale, este ya está puesto ¿Cuándo lo haces? ¿Me hace así? ¡Mira, mira! ¿El qué? Me acaba de hablar Ya está Espera ¿Que había que darle a la J? Sí Era Temperaturas enladas Y respuesta al espíritu Vale, vale ¿Lo tenemos? ¿Qué es? No Solo tenemos dos Me falta una Tenemos el de hablar El de hablar Y el de las temperaturas En picado Aquí no te ha salido Eso no te ha indicado nada ¿No? Hostia Está aquí abajo, eh Está tirando cosas, eh ¿Has cogido el medidor SM? El de SGS Pues ponlo aquí Al lado de la cámara Hostia Está hablando Si, pero es un evento Eh, cuatro ¿Ha movido la botella? Sí No, si la botella no para de moverla Cuatro No os pongáis delante De la camaranda Vámonos al coche Que hay veces Que los fantasmas nos salen Si estamos aquí Bueno, pero De no pitar nada Pitar a cuatro Me queda solo ¿Está aquí tirando cosas todavía? 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 Magna. 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 No, no es solo. Magna. Joder Que susto malo No he visto huella Apaga la luz Apaga la luz Ven, 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 Carlos, ven Apunta ahí, apunta al interruptor No hay nada Pues ya no hay luz Ahora nos bajará la cordura Mira, ah, mira, manchas ¿Manchas? Sí, aquí abajo, delante del cuadro Hay manchas Es un milling Mailing Mailing Ya está A tomar por culo Vámonos Bueno, antes de salir Se activamos todos los orbes y aparecen, ¿no? ¿Eh? Se activamos todos los orbes y aparecen, ¿no? No hace falta volver ¿Y la misión es de orbes? Bueno, todas, ¿no? No tiene por qué Yo no le he marcado aún ¿Lo marco? ¿El milling? Claro, márcalo ¿Faltas tú? Falta Carlos Oye, estoy por aquí Dame, ¿qué pasa? Y entramos No hace falta estar aquí Mailing ¿Pero cómo sabéis qué es el Mailing? Por las pruebas Temperatura es helada Respuesta del Spirit ¿Y cuál era la otra? El ectoplasma ¿Al final te ha saltado? No, ectoplasma ¿El rastro de ectoplasma? ¿Pero eso, lo del rastro de ectoplasma ¿No es lo que yo tengo en la mano? No, es la lupa Ah, vale, es la lupa Dice que el Mailing es inofensivo con el fuego Con la vela Vale, ya le he dado a Mailing Ya está Entonces las pruebas aparecen, ¿no? Yo estoy buscándolas Voy a ver qué pruebas son ¡Gracias! Encontrar silueta con lupa Foto del fantasma Hostia, 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 hostia Que viene, que viene, que viene Cuidado, cuidado Es el gordo, me ha matado He caído Ha venido un gordo a por mí, que flipa Estoy corriendo Sí, sí, yo he caído Menos mal que era inofensivo Me cago en la leche ¿Tienes la vela? Sí, falta la cámara, no la puedo coger Vamos a ver cómo lo hacen ellos Yo he muerto, pero puedo verles Vale, aquí hay uno El de la vela Ya verás dónde va a ir el Rubén con la vela Soy yo Pues tú vas a formarla Y está, lo de la lupa, está donde el ectoplasma Sí, y ten cuidado que está ahí el fantasma Porque me ha matado a mí ahí Veréis mi cuerpo ahora Lo he tirado aquí Aquí lo he tirado Como siempre Ya está, haciéndome una foto Ha sido aquí, tío Cuando he entrado en esta habitación Y he girado Hay que buscar la silueta, ¿no? No, dices que estaba aquí ¿Eh? Pero no decías que estaba aquí La silueta Si la has encontrado la silueta Pues ya está, entonces, ¿no? No, no Que he encontrado la lupa Que la lupa la había dejado ahí Cuidado ¡Hostia! Ya Ha sido un evento Sí, 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 sí Pero a mí me ha cojonado Yo como ya estoy Pata arriba Yo sigo al eneco ¿Por qué no haces una cosa? Eneco Ven para acá Ven para acá Deja la lupa Ahí encima de la mesa Y te comunicas con él Con la mierda esta de la tabla Y le dices Apágame la vela No, no, no Estoy muerto Escóndete Corre ¡Ostras! No, ha ido por Rubén No, va por Rubén ¡Va por mí! Sí Estoy buscándolo, estoy buscándolo ¿Dónde está? ¡No, por aquí, por aquí! Estoy buscando ¿Ya está? No No, no, está por aquí todavía Se ha ido ya A mí me sigue A mí me sigue el corazón Me ha consumido el crucifijo ¿Te ha pillado? No, 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 sigue vivo El eneco sigue vivo Ya, pero quiere decir que te ha pillado Sí, sí, ha consumido el crucifijo Te voy a pillado Yo sé que llevas la vela ¿Te la ha apagado? No Porque justo rápido me he cambiado al crucifijo Cuando me cruza contigo me he cambiado Cuidao, 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 cuidao Viene, viene, viene No, no, es evento Es evento Puta madre Vámonos si quieres No lo encuentro Me faltaría mirar el sótano ¿Por qué está el sótano? Que voy detrás tuya ¿Qué pruebas tenemos? De secundarias ¿Os faltan esas dos? La silueta y la vela Y la foto ¡Ay, la foto! Es verdad, podía haberse la hecho ¡Mierda! Pues sí ¿Te atreves a otra más? Hay que huir de él Bueno Va lento Es lento Bueno, pues vamos al sótano Aquí, para este lado es el sótano Daros la vuelta Ya, ya, ya Ya, ya No sé dónde es No encuentro la silueta ¿Y arriba has mirado? No Está por aquí Vale ¿Por dónde viene? Espera, espera No sé por qué lo viene Ese evento He pegado antes un bote, tío Se me ha ido a ratonar la mierda Y he apagado la vela Tío, no veo la silueta Vamos arriba, a ver Pues como me mate Me va a doler, eh El dinero A mí me ha matado Suelo estar grande, ¿no? Sí No Va a atacar La foto, la foto, la foto Lo tengo, la tengo a la cámara Ahí lo tienes, ahí lo tienes Está detrás mía Ahí lo tenéis, lo tenéis Paz detrás vuestra Ahí lo tienes Otra vez Ahí, ahí, ahí Mierda, me ha pillado Sí Espera, has hecho la foto Joder, me piro Joder Acabo de verte, eh Está grabado en vídeo Pues me piro, eh Me piro Lo siento, pero me piro Falsa, le digo Hemos hecho la foto Hemos conseguido dinero Bueno, si cuenta eso Ahora miro, ahora miro A ver Joder Le he hecho la foto Pensaba que iba hacia ti Y he corrido hacia él, tío En vez de irme hacia atrás Atajao, eh El tío Sí, que ha contado Sí, ha contado Ha contado Es que la vela no No la apaga, ¿no? No Bueno, chavales Espero que os haya Espero que os haya gustado La partida Y nos vemos a la siguiente Bye bye Oh la